Estoy al frente del Centro Comercial Las Arenas, que es el sitio donde hay que recoger el dorsal para poder participar en la carrera. Vale, gracias. Hola, una M para mujer. Bueno, ya tengo mi bolsa oficial de la carrera, la bolsa de la media maratón de Barcelona y voy a ver un poco que tengo por aquí dentro. Tengo mi dorsal quinoa con verduras, mi camiseta de la cursa, a ver si me la puedo poner así un poco para que se vea. Hoy es viernes 9 de febrero y este domingo, el próximo domingo, el 11 de febrero, se celebrará la media maratón de Barcelona. La primera edición de esta carrera fue en el año 1991. La distancia de la carrera son un poco más de 21 kilómetros. El inicio de la carrera es en el Paseo Puyade, está muy cerca al Arco del Triunfo y la salida está organizada por cajones. Te asignan el cajón de salida de acuerdo al tiempo que has acreditado en anteriores carreras. La previsión meteorológica para el día domingo sobre la hora que inicia la carrera, que serán las 8.45 de la mañana, prevé unos 5 grados. La verdad, yo creo que va a ser mucho frío, pero bueno, hay que ser un poco cuidadoso porque tampoco conviene abrigarse demasiado, ya que cuando empiezas a correr, la verdad es que sobra todo. Sobre la altimetría de la carrera, puedo decir que durante los 5 primeros kilómetros se empieza un aumento o incremento progresivo de la altura. Más o menos en el kilómetro 5 que se alcanza en la Gran Vía, en este momento será cuando estaremos al mayor nivel sobre el nivel del mar, específicamente 20 metros, como se puede ver en la gráfica de altimetría de la carrera. Por este motivo, podemos decir que los 5 primeros kilómetros son los que mayor dificultad suponen. Pero bueno, yo realmente prefiero este cambio al inicio de la carrera y no al final. Uno de mis puntos favoritos de esta carrera es el paso por el arco del triunfo, porque es un sitio donde hay muchas personas animando y realmente el ambiente es genial. Un poco de calentamiento. Un poco de calentamiento. Un poco de calentamiento. Un poco de calentamiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.